Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Suyos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante. Se los había anunciado hoy y pues por ser día de la Inmaculada, de la Inmaculada de la Virgen de Guadalupe, perdón, hablando de esta mujer, mujer con mayúscula, a través de ella, el Señor nos ha mostrado a la humanidad lo que pensó para la mujer desde el principio, la redención de la feminidad y del ser mujer se da en María. Y por eso vamos a hablar de precisamente lo que implica ser mujer en el plan divino. Y traje a un amigo que sabe mucho del tema, yo admiro muchísimo su conocimiento de la mujer, le gusta muchísimo el tema de la mujer, lo ha estudiado un montón, realmente lo ha estudiado un montón. Y a mí me ha ayudado a entender muchísimas cosas de mi propia experiencia al ser mujer. Creo que tiene una capacidad impresionante para leer a la mujer. Hola María Paula, gusto saludarte y a todos los amigos de Somos Suyos. Es una bendición estar aquí y gracias por la invitación. No, a ti por decir que sí. Gracias, gracias, gracias por sacar el tiempo. Pues yo sé que todo el mundo te conoce, más o menos los que se están conectando. Pero por si acaso, si quieres hacer una presentación breve sobre quién eres y... ¿Por qué te gusta hablar de la mujer? O sea, ¿por qué traje a Efraín y a Edson Medina y no a otra persona para hablar de la feminidad? Eso suena un poco raro, ¿no? Así planteado suena un poquito raro. A ver, comento. Soy religioso, soy sacerdote dominico. Este año cumplí ya 30 años de sacerdote. Soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. ¿Qué más puedo contar de mí? La comunidad me ha pedido que haga distintos estudios. Entonces tengo un doctorado en Teología Fundamental. Y además de esto, pues he tenido ocasión de predicar en distintos lugares, grupos de religiosos, religiosas, seminaristas, sacerdotes, laicos. Y como tantos hermanos sacerdotes, también la oportunidad de servir a muchas personas de diversas edades. Yo diría que, para tratar de ser un poco más precisos, yo diría que no es exactamente o no es solo la mujer dentro del plan de Dios, sino el hombre y la mujer. Sobre todo a partir de este texto tan precioso del Génesis, que dice que Dios a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó. Y esa convicción profunda de que la imagen de Dios no está solo en el varón, no está solo en la mujer, sino que de alguna manera, para descubrir en plenitud la imagen de Dios, tenemos que mirar al hombre y a la mujer. Y eso es absolutamente hermoso y absolutamente fascinante. Totalmente. De hecho, de eso nos ocupamos en el estudio de la teología del cuerpo, que Fray tanto me escucha hablar hasta el cansancio. Pero digamos que en esa diferencia, la diferencia sexual entre varón y mujer, ahí somos imagen y semejanza de Dios, precisamente como lo dice Fray. Y a mí me parece muy valiosa como ese don, porque creo que además de una intención o de reconocer el valor de descubrir a Dios ahí, en la condición humana y en la diferencia sexual, creo que definitivamente Dios le ha dado a Fray un don particular para conocer a la mujer. Creo que es así. O sea, yo lo digo por experiencia propia, porque sabe leer muchísimas cosas de la mujer, que yo les hablo desde mi experiencia, procuro siempre hacerlo así. Por lo menos en mi experiencia fue así, que me supo leer, no solamente como una cristiana más, sino en mi ser mujer. Y eso me ayudó a ubicarme en muchas situaciones, ¿saben? Por eso me encantaría que Fray nos hable en esta noche sobre aquello que él ha podido reconocer, aprender, experimentar del ser mujer y del reconocer cuál era el plan de Dios para la mujer, ¿no? Y yo tengo algunas preguntitas chiquitas, pero digamos que nosotros hablamos de política, no mucho, pero con Fray hemos tenido la oportunidad de hablar de política y creo que hoy, incluso en lo políticamente correcto, que se nos permite decir, ya se volvió un reto decir o hablar de lo propiamente femenino, ¿no? Decir que hay algo propiamente femenino, que la maternidad es lo propiamente femenino, que la esponsalidad es lo propiamente femenino, se volvió un discurso peligroso, retador, porque entonces las mujeres somos incubadoras, porque entonces el heteropatriarcado macho-opresor nos está condicionando a un estereotipo del ser mujer, ¿no? Y quería preguntarte, ¿tú qué piensas de que haya algo propiamente femenino? Y si definitivamente existe un planteamiento propio del ser mujer dentro del plan de Dios, dentro de la historia de la salvación, sobre todo porque también se nos dice mucho que Dios como que no tuvo mucho en cuenta la mujer, o sea, Antiguo Testamento nada, y Nuevo Testamento como que hay ciertas interpretaciones conflictivas respecto al valor de la mujer dentro del plan eclesial, si pudiésemos decir así, el plan de Jesucristo para la iglesia. Entonces, yo me voy a quedar callada, voy a hacer todo oídos, para que nos instruyas con sabiduría. Yo creo que en nuestra época se dan una serie de contradicciones que en cierto momento uno las puede considerar graciosas y en otro momento las puede considerar trágicas. Por ejemplo, con respecto a lo femenino, se supone que es un avance, o así piensa mucha gente, que es un avance de la civilización que cada persona puede escoger lo que llaman su género. Ya de hecho la terminología de género sabemos que tiene una carga ideológica. Entonces se supone que es un avance de la civilización que cada persona puede escoger su género. Pero luego eso trae una serie de contradicciones y situaciones cómicas. Por ejemplo, lo que hemos contado en otros ambientes, como en Argentina un hombre dijo yo no me quiero pensionar a la edad de los hombres. Porque en muchos países la edad para pensionarse o jubilarse es mayor para los varones que para las mujeres. Entonces, él fue a una notaría y se declaró mujer. O sea, él no se tomó una pastilla, no hizo ninguna operación, no recibió ninguna hormona, simplemente fue a una notaría, se declaró mujer y se ganó tres años de pensión. Entonces, uno ve que es tan absurdo eso, pero también es trágico. Lo que esta autora británica, Rowling, la de Harry Potter, ha hecho ver, y se le ha caído el mundo encima, pero es tan supremamente famosa esta mujer que no han podido contra ella. Ella comentaba sobre el tema de lo que significa ser realmente mujer, es decir, biológicamente mujer, y lo que significa declararse mujer. Porque es que no son uno ni dos los casos que han sucedido de abusos contra mujeres, de hombres que se declaran mujeres, para entrar en los espacios propios de las mujeres. Por ejemplo, los baños de mujeres, las cárceles de mujeres, etc. Y es tan profundamente absurdo que se le vino el mundo encima a ella porque lo que llaman las mujeres trans se supone que estaban siendo discriminadas por esta escritora. Y ahí es donde yo digo que las cosas se vuelven cómicas y se vuelven trágicas. Y es lo que sucede cuando se intenta imponer la ideología por encima de la biología y por encima de la ciencia. Un último ejemplo que yo creo que tú lo debes haber comentado en tus programas, en tus entrevistas, en fin, en todo el servicio que prestas. Un último ejemplo que yo creo que es muy notable es lo que sucede en los deportes. Y es más o menos lo mismo de la pensión y lo de estas cosas. Es una cosa muy cómica pero a la vez trágica que una mujer se esfuerce muchísimo para lograr una medalla y la medalla sea para un hombre que se declaró mujer. Y eso ha pasado en natación, eso ha pasado en ciclismo, hasta el punto de que la Federación de Ciclismo Británica este año, hace unas pocas semanas, dijo tenemos que abrir otra categoría. O sea, no puede haber solo la categoría de hombres y de mujeres, sino hay que abrir categoría de hombres que se consideran mujeres. y es interesante ver cómo la biología es obstinada y al final vence. Es que hay razones biológicas para que un nadador, por ejemplo, tenga ventaja sobre una nadadora. La manera como las hormonas nos esculpen por dentro, como conforman nuestro cuerpo por dentro, tiene efectos en el desempeño deportivo. Una de las características de la pubertad y del efecto de las hormonas es el desarrollo de lo que se llama la cintura escapular, es decir, el ancho propio de los hombros, que implica pues una disposición de vértebras y de clavícula y de homoplatos y que le da la característica forma de B corta al varón especialmente si este varón digamos tiene su deporte o su trabajo o lo que sea. Esta estructura en B que tiene el cuerpo del varón pues proviene de la cintura escapular. La cintura escapular a su vez depende de los procesos hormonales que empiezan en la pubertad finalmente conecta con testosterona y con todo lo que cualquier científico nos puede decir y repetir. En la mujer pues la situación es distinta, el cuerpo de la mujer tiene una forma diferente, la cintura escapular de la mujer es menor. Bueno, ¿qué creen ustedes que pasa cuando un ser humano tiene una cintura escapular mucho más desarrollada? Pues piensa lo que implica eso en términos de natación. Es absolutamente normal que cuando un varón compite, un varón que es atleta top compite contra una mujer que es atleta top pues el varón empieza con ventaja porque tiene una disposición orgánica que lo hace más semejante o que lo hace más digamos afín al deporte de la natación. Lo mismo pasa con el ciclismo y de nuevo ahí está la biología y de nuevo están las hormonas. El efecto de la pubertad en el cuerpo de la mujer desarrolla la cadera. El desarrollo de la cadera tiene un propósito muy específico que ningún biólogo puede negar. Este propósito específico es abrir espacio suficiente para que nazca una criatura. Ese es el propósito biológico. Es decir, podemos ser los científicos más ateos, los evolucionistas más cerrados y llegamos a esa conclusión. Para eso sirve que la mujer tenga una cadera así. Y luego los mismos evolucionistas, la inmensa mayoría de los cuales son ateos, entonces nos hablan de cómo esa forma característica del cuerpo femenino, es decir, el desarrollo de la cadera y el hecho de que tenga una cintura escapular menor más otras características de su metabolismo dan la forma típica del cuerpo femenino que a veces se describe como cuerpo de guitarra, esa forma que tiene la cintura y tiene la cadera. Bueno, eso nos dicen los evolucionistas produce una respuesta de gusto, de agrado o de deseo en la inmensa mayoría de los hombres. Es el tipo de cuerpo que le gusta la inmensa mayoría de los hombres. Pero volvamos al ciclismo, y veamos lo que esto implica. Si nosotros nos imaginamos, no se necesita demasiada imaginación, si nosotros nos imaginamos la cadera de un ser humano y esa cadera es reducida en proporción al conjunto del cuerpo, que es lo típico del cuerpo masculino, eso significa que las piernas quedan en una posición básicamente vertical. Si ponemos ese cuerpo sobre una bicicleta con las piernas en esa posición básicamente vertical, el esfuerzo que producen los músculos para el torque, es el término físico, sobre los pedales, es más eficiente. Si nosotros ensanchamos esa cadera, las piernas de la mujer en un cuerpo, en una bicicleta, las piernas de la mujer adquieren ligeramente un ángulo. Si uno mira a una mujer ciclista, uno se da cuenta que hay ligeramente ese ángulo. Uno puede ver ese ángulo, uno lo puede ver en una mujer ciclista y uno dice es una cosa pequeña, pero tú sabes por cuántas centésimas de segundo se gana una carrera. Esas pequeñas diferencias marcan un gran contraste y eso significa que la mujer ciclista, desde luego que hay mujeres ciclistas extraordinarias y estoy seguro que cualquiera de ellas me gana a mí en el ciclismo, no tengo problema en reconocerlo, pero aquí estamos hablando de los atletas top. El atleta top de ciclismo tiene sus piernas así, la atleta top de ciclismo tiene las piernas ligeramente inclinadas y tiene una pérdida de eficiencia. Esa pérdida de eficiencia en el cuerpo femenino hace que desde el principio sea injusto poner a competir un cuerpo masculino top con un cuerpo femenino top en términos de ciclismo. La biología termina diciéndonos somos distintos. y luego están otros elementos, elementos biológicos, la lista es larga, bastante larga, pero quiero citar algunos de los que me han parecido como más interesantes y más representativos. Tenemos el caso del metabolismo. El metabolismo es distinto en el hombre y en la mujer. En parte, ese metabolismo es distinto en la mujer por la escultura interna que hace el metabolismo. Cuando se piensa que la transferencia o la transformación de un hombre para que se vuelva mujer o de una mujer para que se vuelva hombre es asunto de silicona y de bisturí, estamos cometiendo un error tan craso porque eso se llama escultura externa. El bisturí y la silicona quitan o agregan desde fuera, pero la manera como nosotros los seres humanos estamos hechos es la escultura interior. Nosotros somos esculpidos interiormente. Una mujer no tiene que empezar a preocuparse a los 12 años, por ejemplo, o a los 11, 12, 13, cuando está en su desarrollo en plena pubertad, una mujer no tiene que preocuparse Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para que me salga cadera? ¿Qué hago para que me salga cadera? Bueno, pues. La mujer no se preocupa de eso. Lo puede padecer si no le sale suficiente cadera, pero la mujer no se preocupa de eso. Entonces, eso quiere decir que la mujer está siendo esculpida interiormente básicamente por su sistema endocrino, por sus hormonas y por su metabolismo. Ojo con la palabra metabolismo, porque el metabolismo determina, entre otras cosas, en dónde se van a producir los depósitos de grasa y los depósitos de grasa son los principales escultores del cuerpo femenino. Por eso, y esto es muy doloroso decirlo, una mujer que padece demasiada hambre o una mujer anoréxica de hecho empieza a perder muchas de las características típicas o más comunes del cuerpo femenino. Entonces, esa es digamos, esa es la biología, así es como funciona, exactamente así es como funciona. Y por ejemplo, esa biología implica que el porcentaje, no estoy hablando de la cantidad absoluta, sino el porcentaje de masa muscular en el cuerpo femenino es menor que el porcentaje de masa muscular en el cuerpo masculino. Las razones profundas de eso, es decir, ¿para qué le sirve a la mujer tener una proporción menor de masa muscular? Es un asunto que se puede conversar o discutir, pero cada uno de los datos que estoy dando en esta conversación contigo y con todos los amigos que se están conectando, todos los datos que estoy dando aquí son absolutamente científicos. Cualquier biólogo, cualquier médico, cualquier persona que estudie esto puede ratificar exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la fuerza física va a ser diferente en proporción al tamaño. Ese es un dato que es importante. Ese es un dato que hay que tener en cuenta. Otro elemento, voy a citar solo otros dos porque seguramente tienes otras preguntas o elementos para comentar. Tomemos los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos son funcionalmente muy semejantes pero son distintos en el hombre y en la mujer. Para mí, el caso más impresionante es el de la retina. Nosotros percibimos, los seres humanos percibimos los colores a base de unas células que están en la retina y que se conocen como conos. Tenemos otras células receptoras de luz que son los bastoncillos. Los bastoncillos básicamente son sensibles a la intensidad de la luz y por eso perciben los tonos de gris y perciben la profundidad. Los conos son sensibles a frecuencias específicas del espectro electromagnético y nosotros los seres humanos tenemos tres tipos de conos. Conos que son especialmente sensibles al espectro propio del rojo, al espectro propio del verde y al espectro propio del azul. Y la combinación de esos distintos conos es la que nos hace percibir los distintos colores. Este rojo, verde y azul es lo que explica por qué se diseñaron, han sido diseñadas tantas pantallas a base de eso, ¿no? Que se suele citar como RGB, red, green and blue. Bueno, hasta ahí somos iguales hombres y mujeres, pero ahora vienen dos diferencias. Resulta que la densidad de conos en la retina de la mujer es mayor. Aplastantemente mayor. Estadísticamente mayor. Es decir, si tomamos 20 niñas chinas y 20 niños chinos o 20 niñas esquemales y 20 niños esquemales o 20 niñas de Sudán y 20 niños de Sudán, estadísticamente las niñas siempre van a ganar. No es algunas veces, siempre, siempre ganan las niñas. Las niñas siempre tienen mayor cantidad de conos. Las niñas siempre perciben más colores. En general, los órganos de los sentidos de las mujeres siempre son mucho más delicados, perciben mucho más los matices en todo. Los tonos de voz, las frecuencias, los colores, los olores, el tacto, la sensibilidad de los hombres. Esto cambia de unos a otros, pero la sensibilidad de los hombres en la piel es pequeña. La sensibilidad de las mujeres en la piel es grandísima. Por eso, la respuesta sexual de la mujer es muy distinta, está muy regada casi en todo su cuerpo y eso cambia de mujer a mujer. La sensibilidad sexual en los hombres es muy reducida y está casi siempre concentrada en las mismas zonas. Pero volviendo al caso de los ojos, pues esto significa que la mujer va a ver más colores, colores que nosotros no vemos. Pero hay otro dato que me encontré hace poco que me pareció fascinante. Los seres humanos percibimos las frecuencias electromagnéticas entre el rojo y el violeta. Lo que está abajo del rojo se llama infrarrojo, lo que está más allá del violeta se llama ultravioleta. Los seres humanos no percibimos infrarrojo. No hay seres humanos que perciban infrarrojo. Muchos animales sí perciben infrarrojo. Por ejemplo, el mosquito que no te deja dormir por la noche, ese sí percibe infrarrojo y tú no. Bueno, los seres humanos, ni hombres ni mujeres percibimos infrarrojo. Pero sí hay seres humanos que perciben alguna parte del espectro ultravioleta. Ven más allá del violeta. Todos los seres humanos que se conocen, que perciben más allá del violeta, absolutamente todos, son mujeres. todos esos seres humanos tienen conos distintos en su retina y todos son mujeres. Entonces, cuando uno empieza a recorrer esto y todavía me hace falta hablar del cerebro, del cuerpo calloso, del desarrollo de la voz, de las interacciones de las hormonas, del papel de la tiroides, del papel de la hipófisis, todos estos elementos están gritando, no están diciendo, están gritando que somos distintos, muy distintos. Y todo esto que están gritando que somos distintos, una ley, ¿cómo la puedo llamar? ¿Cómo la puedo llamar? Una ley estúpida o una ley interesada. Una ley dice que ahora yo me declaro soy mujer. Eso no cambia los conos de mi retina, eso no cambia mi sistema hormonal. En la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña me da casi ternura en la Federación de Ciclismo de Gran Bretaña dijeron y en el Comité Olímpico Internacional dijeron para que un hombre pueda competir en competencias de mujeres es necesario que registre niveles de testosterona semejantes a los niveles de testosterona de las mujeres por lo menos durante un año completo porque las mujeres también segregan testosterona más o menos entre 15 y 20 veces menos de lo que generamos los hombres. Entonces se supone que para que un atleta pueda competir en competencia femenina competir en competencia estoy diciendo este hombre tiene que registrar un nivel de testosterona que esté en el 4% entre el 4 y creo que es como el 8% de lo que tiene un varón adulto normal normal ahora van a cancelarnos aquí porque van a decir ¿cómo se le ocurre llamar a normal o anormal? Bueno entonces tiene que registrar entre un 4 y un 9% de la testosterona que registra un adulto promedio un varón adulto promedio dijémoslo de esa manera eso tiene hasta un rasgo de ternura María Paula pero esto es estúpido porque resulta que la escápula o sea volvemos a esto la cintura escapular no se desarrolla en esos años o sea que si un hombre tiene ya su cuerpo formado ya tiene la ventaja que él disminuya la testosterona durante un año no le cambia la forma de sus homoplatos ni de sus clavículas o sea es absolutamente estúpido y si hay mujeres que se dieron cuenta de eso porque hay mujeres que son muy inteligentes por supuesto y hay mujeres que dicen esto no es justo no es justo que se traten las cosas de ese modo entonces a la conclusión a la que uno llega es que todo intento de hablar de transformación de hombre a mujer o de mujer a hombre simplemente por un decreto legal es algo estúpido e interesado y por otra parte es muy importante darnos cuenta que en esto que es nuestro propio cuerpo en nuestro propio cuerpo hay un mensaje hay una voz hay una palabra y que si nosotros escuchamos esa voz si nosotros recibimos esa palabra seguramente vamos a vivir de acuerdo con lo que nosotros somos por ejemplo resulta que mi organismo para funcionar necesita una cantidad de elementos químicos todo ser humano necesita hierro zinc magnesio o sea es impresionante la cantidad de cosas que uno necesita por ejemplo eso zinc o sea yo necesito zinc y necesito calcio y necesito potasio y necesito sodio una cantidad de cosas ¿qué pasa si una persona dice pues yo soy un ser humano pero yo creo que yo no necesito potasio ¿qué le va a pasar a ese ser humano que dice yo creo que yo no necesito potasio? resulta que la transmisión de las señales nerviosas dentro del cuerpo humano requiere de un sistema que se conoce en biología como la bomba sodio-potasio si se presenta una descompensación seria entre sodio y potasio la persona empieza a registrar calambres terribles con el problema de que uno de esos calambres puede dar aquí en esta zona de aquí que se llama el corazón y eso significa que la persona se puede morir es decir si tú no escuchas tu biología si tú no escuchas tu cuerpo te estás poniendo en la ruta de la muerte pues el ejemplo que doy es este del sodio y del potasio pero eso es para decir que todos somos llamados a escuchar nuestro cuerpo a escuchar nuestra biología y que es absurdo que una persona no oiga su biología y ahora sí mi último ejemplo mi último ejemplo es supongamos que una persona dice mira yo no necesito las dos manos ¿para qué necesito las dos manos? no las necesito y va donde un médico y dice señor médico córteme esta mano porque no la necesito realmente yo solo con esta puedo hacer todo ese médico inmediatamente remite a ese paciente al psiquiatra porque quiere quitarse una mano ¿por qué en cambio llega a ponerse de moda quitarse los senos quitarse los testículos cambiarse los genitales ¿por qué eso no es visto como un problema psiquiátrico? básicamente por la presión de lobbies de distintos lobbies que tienen sus intereses políticos básicamente por eso esa es la razón entonces me parece me parece interesantísimo este enfoque que fíjate que no hemos mencionado a Dios en todas estas intervenciones en todo lo que he dicho pero simplemente es nuestro cuerpo el que lo está diciendo y es el cuerpo el que nos está diciendo cuál es la ruta de nuestra realización de nuestra felicidad de nuestra salud es el cuerpo un sacerdote que atendía a personas como ejercicio pastoral como servicio pastoral atendía a personas metidas en asuntos de transexualismo en Hong Kong me decía la vida media de estas personas no alcanza los 45 años todos mueren antes de los 45 años yo me quedé triste y aterrado y le pregunté por qué y me dijo el cuerpo humano no está hecho para recibir un permanente bombardeo de toda clase de hormonas y toda clase de sustancias y toda clase de esteroides el cuerpo humano no está hecho para eso empiezan a colapsar el hígado los riñones el páncreas luego se produce un choque sistémico la persona se empeora todo lo que trató de hacer con su cuerpo se arruina y es la muerte más miserable que se pueda imaginar yo creo que hay un mensaje ahí y para los que somos creyentes ese mensaje finalmente proviene de quién de nuestro creador de nuestro dios de nuestro señor es él el que nos está hablando ahí es él el que nos está diciendo los hice así y los hice con amor descubra cada uno la bendición que tiene amén aleluya para antes de la otra pregunta pues me gustaría como concluir eso que dices porque creo que que una conclusión muy linda que saco de ahí es que generalmente cuando se nos pregunta a los que somos creyentes incluso cuando no justificamos nuestros razonamientos respecto al por qué no estamos de acuerdo con un enfoque biologicista o de género cuando hablamos de educación sexual por ejemplo o de políticas públicas en educación sexual o de derechos sexuales y reproductivos generalmente es que suena muy fuerte decir no es que realmente esto es discriminatorio o es que él no tiene el derecho de autopercibirse como quiera porque creo que las dos cosas se reducen a la autopercepción y a la libertad yo me puedo autopercibir como yo quiera porque soy libre y cuando nosotros vemos la realidad fáctica o sea los hechos concretos de la vida de estas personas en salud integral salud mental salud física la propensión que después desarrollan a cáncer a muchísimos problemas uno se da cuenta que la verdadera libertad es cuando tu autopercepción corresponde con la realidad pero es que esa autopercepción cuando violenta tu realidad es una injusticia o sea en el fondo nosotros no denunciamos que no se es decir que sea imposible que hayan tendencias homosexuales o estemos negando que existe la disforia de género porque es una realidad es una realidad dolorosa y esas personas sufren muchísimo y deben ser atendidas y ayudadas integralmente pero proponerles la idea de que la sexualidad biológica no tiene nada que ver con su persona y que el género es algo como un constructo cultural o social que se cambia es una profunda injusticia porque además la visión antropológica de la persona se reduce a lo externo a lo genital que era lo que decía Simón de Bouguá que empezó esa tercera ola del feminismo que nos tiene como nos tiene en el feminismo actual no se nace mujer llega una a hacerlo cuando se dice no se nace mujer llega una a hacerlo mutílenme los genitales pónganme una injerta de pene que igual nunca va a funcionar yo he escuchado casos de mujeres que hacen la transición la famosa transición les ponen una especie de prótesis de un pene y tienen que bombeárselo para aparentar una erección pero nunca van a tener ni sensación es decir es muy dolorosa la situación de una persona que tiene que pasar por esto cuando se le impone además al contribuyente pagar con sus impuestos ese tipo de procedimientos y lo que se le hace al corazón humano es una injusticia pero por otra parte creo que esa autopercepción no se da solamente en términos de género o de transexualismo o de salud sexual y reproductiva sino que como tú bien lo decías la teología del cuerpo de San Juan Pablo II nos ha enseñado que el cuerpo es una especie de mapa teológico dice San Juan Pablo II el cuerpo revela a la persona revela los misterios escondidos de Dios tanto el cuerpo del varón como el cuerpo de la mujer nos revela cuál era el plan de Dios para nosotros desde el principio pero creo yo y a mí me ha pasado y tú me has ayudado a ver muchas de estas cosas que la autopercepción muchas veces sobre nosotras mismas es terrible o sea lo que nosotras pensamos que implica ser mujer sobre todo creo que también en un ámbito de la espiritualidad católica en la que buscamos la radicalidad en la fe entonces yo solamente sirvo o funciono en el plan de Dios para ser mamá para quedarme en la casa para obedecer a mi esposo para como que nuestra autopercepción también está un poco desviada a veces porque no reconocemos esto que somos y por otra parte el varón y yo que atiendo matrimonios y que doy charlas de sexualidad matrimonial y demás la queja del varón respecto a su esposa o a su mamá o a sus hijas es la mujer es una criatura incomprensible imposible de entender insoportable o sea hay cosas que la sobrepasan sienten mil cosas al tiempo se les dificulta un montón desconectarse se les dificulta un montón renunciar a la memoria y a todas las ofensas de las que se acuerdan o sea les parece que entender a la mujer es una tarea imposible y que es una criatura como un unicornio por allá que mejor tenganla ya muy bonita muy hermosa pero como complicada como compleja y creo que en las relaciones interpersonales en las que vivimos el mandamiento del amor cámense los unos a los otros pero como voy a amar a la mujer si no la conozco y lo más duro es como voy a amarme a mí si en mi ser mujer no me conozco y no reconozco aquello que Dios ha pensado para mí al hacerme mujer yo muchas veces me le he quejado a Fray y le he dicho oye a mí me parece súper injusto que Dios no me haya hecho hombre no se escandalice entonces yo le decía yo sería padre o sea sería sacerdote todo sería más fácil no tendría cólicos cada mes además yo me le quejo un montón a Fray como estoy cansada de tener cólicos estoy cansada de esto estoy cansada de lo otro ser hombre sería tan fácil tan tranquilo claramente Fray como que me sienta y me corrigió sobre la belleza que implica el ser mujer y estas auto percepciones dañinas que tenemos pero me encantaría que nos hables un poquito de eso como de la auto percepción respecto al plan de Dios tanto para el varón porque es importante conocerlo propiamente femenino como para nosotras ¿no? o sea ¿qué pensó Dios cuando pensó a la mujer criatura compleja y muchas veces incomprensible ¿no? en su biología en su anatomía en su neurología sí 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 entiendo bien tus palabras y me parece muy bueno el giro que le das a la conversación es algo así como dejemos de pensar solo en el tema de la transición y miremos a cada uno dentro de lo suyo y las dificultades de autopercepción y también de heteropercepción es decir mujeres que pues se sienten mujeres y se saben mujeres hasta ahí vamos bien pero luego se encuentran con la complejidad que implica todo esto de ser mujer esto tiene varias etapas desde donde yo he visto de vida María Paula esto tiene varias etapas y yo alcance a notar y pueda decir en este momento esto tiene por lo menos cuatro capas o sea que hay que ir mirando así poco a poco porque realmente es denso es denso pero es bello bello yo quiero hacer una aclaración inicial la complejidad no es enemiga de la belleza una cosa puede ser compleja y fea por ejemplo el desorden el desorden que es algo que conozco bastante bien el desorden que es algo complejo todo está por cualquier parte y es feo pero hay una complejidad que es hermosa por ejemplo en matemáticas está toda la complejidad del mundo de los fractales en física para dar ejemplos que son familiares a todos está la complejidad está la complejidad del problema de los tres cuerpos por ejemplo a mí me parece de los grandes descubrimientos del siglo XIX y es una complejidad bella entonces sí cuando nosotros vamos a hablar de hombres y de mujeres yo creo que objetivamente hablando y me tacharán de sexista pero de que no me han tachado si eso nos pasa continuamente en redes y ya no nos ya no nos afecta o sea no nos va a detener cuando nosotros hablamos de complejidad objetivamente la mujer es más compleja que el hombre sí es más compleja pero esa complejidad mayor trae ventajas y posibilidades y trae también inconvenientes y problemas y sufrimientos entonces el primer punto la primera capa que hay que quitar me parece a mí es la capa de la complejidad quitarnos la idea de que la complejidad significa algo feo la las múltiples los múltiples estratos de conciencia de sensación de memoria de imaginación de semántica que maneja la mujer clarísimamente son complejos son más complejos que nosotros y se desarrollan a una velocidad que para uno como varón si uno es un varón observador yo trato de serlo son son un espectáculo es un espectáculo de belleza yo me he encontrado con niñas que a los 6 a los 7 años utilizan lenguajes de una complejidad con unos matices tan delicados que muchas veces solo los varones adultos y no todos logran percibirlos eso es eso es una riqueza muy grande eso es una riqueza muy grande por ejemplo la complejidad esa complejidad que hay en la retina femenina de la que hablábamos ahorita hace a la mujer una lectora de rostros y de emociones que la mayor parte de los varones jamás alcanzaremos o sea moriré sin alcanzar es algo impresionante pero es que el entrenamiento de una mujer en lectura de rostros empieza a las semanas de nacida demostrado científicamente a las semanas de nacida la mujer empieza a entrenarse en la lectura de rostros supongamos que un hombre que aquí no estamos hablando de transición entre sexos supongamos que un hombre dice oye yo quiero entrenarme en esto ¿por qué ese hombre jamás le va a ganar a una mujer? porque la mujer ha recibido ese entrenamiento durante mucho más tiempo proporcionalmente y porque la mujer ha recibido ese entrenamiento ese entrenamiento mientras su cerebro crece o sea el cerebro de la mujer se estaba formando y mientras que crecía el cerebro en sinapsis y en conexiones y en neuronas estaba ella aprendiendo esta habilidad es algo alguien hacía la comparación es algo como aprender polaco resulta que son muy pero muy poquitos los adultos no polacos que aprenden a hablar polaco de una manera más o menos decente ¿por qué? porque resulta que el niño polaco está formando su cerebro y está aprendiendo el polaco en cambio el adulto alemán inglés canadiense colombiano ecuatoriano que aprende polaco lo aprende sobre un cerebro ya formado entonces primero yo pido que celebremos la complejidad que aprendamos a mirarla que no veamos la complejidad como un obstáculo como un problema que la miremos como un camino que trae múltiples riquezas múltiples múltiples riquezas por supuesto la complejidad requiere un cauce es lo mismo que sucede en una biblioteca en una biblioteca pues hay complejidad pero si todos los libros por un terremoto se fueron al piso pues esa complejidad es fea si cada libro va encontrando su lugar esa complejidad es bellísima incluso arquitectónicamente hablando entonces lo que tenemos que decir a las mujeres no es simplifíquense sean simples como nosotros que es más o menos lo que intenta el feminismo brutal es arruinar a las mujeres pasarle una aplanadora por encima deja tus sutilezas deja tus sentimientos deja tus emociones aplánate 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 por eso también se quitan los senos aplánate es necesario que te aplane porque tienes que aplanearte déjame no y ya tiene una riqueza de complejidad lo que necesitamos es que la complejidad encuentre su lugar cuando yo pienso en las santas muy particularmente en maría santísima cuánta riqueza por dios en la mente en el corazón nos dice san lucas ella guardaba todo eso en su corazón o sea tú te imaginas la biblioteca que tiene nuestra señora en el corazón pero es una biblioteca preciosa bien complejísima te digo una cosa maría paula de san josé no se dice eso para que me vengan a decir que la biblia es machista pero bueno quizás un día si dios permita hacemos un live sobre la biblia machista feminista por lo pronto es importante eso entonces primer punto la complejidad segundo punto hay que recordar aquí entramos en el tema cerebral hay que recordar que los cerebros del hombre y de la mujer son distintos en los dos hemisferios que tenemos todos los humanos en nuestros cerebros están conectados por algo que se llama el cuerpo calloso la densidad de sinapsis de conexiones en el cuerpo calloso de la mujer es mucho mayor que la del hombre en promedio el cerebro femenino pesa menos tiene menos masa que el cerebro masculino pero aún así el número de sinapsis de conexión de hemisferios es muchísimo mayor eso que significa pues ese es el principio de la explicación de la complejidad es una de las razones de la complejidad femenina eso significa que la mujer tiene la capacidad de relacionar todo a una velocidad con una amplitud con una imaginación con una multidimensionalidad que nosotros nosotros los varones en el mejor de los casos alcanzamos a percibir que está sucediendo pero no la podemos podemos replicar todas esas conferencias yo he tenido algunas de ellas todas esas conferencias chistes memes shorts reels todo lo que se ha dicho sobre que los hombres trabajamos en serie o sea una cosa después otra después otra después otra la mujer trabaja en paralelo es decir muchas cosas al tiempo eso significa que está la sensación el pensamiento la posibilidad la riqueza el recuerdo la evocación la implicación y todo eso al tiempo pues eso tiene que ver con el cerebro no por favor no culpabilices a la mujer y no se sientan mal mujeres no se sientan mal pero eso que es un don precioso hay que educarlo hay que educarlo porque si eso no se educa entonces produce cosas como por ejemplo la incapacidad de perdonar y yo se lo he oído a muchísimas mujeres yo no puedo perdonar ¿por qué no puede perdonar? pues tu cerebro es hiperconectado claro que hablé una vez de este tema con una mujer muy muy inteligente de ella y entonces me decía momento Frank Nelson usted siempre dice que el cerebro de nosotras las mujeres está hiperconectado no es cierto nuestro cerebro está conectado el de los varones está hipoconectado que es muy distinto pero en fin como el que está hablando en este momento es un varón entonces tenganme paciencia el cerebro de la mujer está hiperconectado desde la perspectiva masculina y entonces ¿qué pasa? que si la mujer no se educa en su hiperconectividad pues se va a hacer mucho daño mucho daño porque entonces no aprende a manejar los recuerdos no aprende a manejar los dolores mira yo perdí la cuenta del número de veces que mujeres me dicen yo pensé que ya había superado esto y no yo pensé que ya había perdonado y no yo pensé y no es por eso porque tu cerebro está súper conectado no es entonces tanto mérito que el hombre diga mira pasa la página y por eso algunas conversaciones entre hombres y mujeres yo considero que son insultantes para la mujer sobre todo si el hombre no tiene en cuenta la complejidad que tiene el ser femenino o si desprecia esa complejidad entonces por eso muchos hombres utilizan ese lenguaje impaciente que para mí es despectivo y que para mí hay que prohibirlo ese lenguaje ya ya tampoco es para tanto ya pasa la página a ese varón deberían darle por dos días un cerebro hiperconectado y verás que nunca más vuelve a hablar así es ridículo hablar de esa manita entonces parte de la complejidad está en la hiperconectividad femenina y por qué esa hiperconectividad existe esa es una gran pregunta mira se pueden buscar todas las respuestas hoy la ciencia apelo una vez más a la ciencia hoy la ciencia termina buscando todas esas respuestas en características evolutivas dejemos por ahora la discusión sobre evolución no evolución admitamos la hipótesis evolutiva llamémosla así para qué sirve que una mujer tenga órganos de los sentidos plus super que para qué sirve que la mujer tenga un cerebro que conecta todo resulta que esa es una bendición impresionante para dos cosas que tú dijiste ya en esta charla para la responsabilidad y para la maternidad efectivamente el cerebro hiperconectado de una mamá y los órganos de los sentidos plus de una mamá cumplen una función impresionante en la crianza porque la mayor parte de los hombres cuando no logran entender qué le está pasando al bebé se frustran se rinden se impacientan pero ahí es donde las características plus de las damas entran la mamá distingue entre 18 tipos de llanto porque para eso tiene unos oídos super y tiene un cerebro super la mamá distingue entre 18 tipos de llanto el hombre con suerte distingue entre 3 entonces la mamá dice un momentico este no es llanto 14 este es llanto 13 y el llanto 13 ¿qué es? pues es que el niño es hipersensible a la humedad o al polen y entonces su llanto es una incomodidad entonces la hiperconectividad es clave y para acercarse al misterio femenino incluyendo el misterio de la mujer sobre sí misma es necesario valorar esa hiperconectividad pero también educarla entre paréntesis como no vamos a poder desarrollar ese tema ahora de la educación de la hiperconectividad entonces así un paréntesis chiquito ¿qué es lo que le hace más daño a la hiperconectividad? dos cosas le hacen daño a la hiperconectividad especialmente según lo que yo he podido ver, estudiar, leer observar dos cosas primero la sobreestimulación para un cerebro hiperconectado la sobreestimulación lo que hace es terminar por producir caos la sobreestimulación es típica del mundo en el que estamos hoy a través de redes sociales videos todo el tiempo música todo el tiempo etcétera y en segundo lugar la hiperconectividad se daña a través de algo que el Papa Francisco ha criticado todas las veces que ha querido y ha podido y que se llama la murmuración el chisme el chisme tiene una capacidad viral una capacidad para invadir el cerebro de suyo lo tiene pero si tu cerebro está hiperconectado Dios santo llenar la cabeza de chisme es la manera de arruinar tu hiperconectividad es la manera de no poder pensar rectamente es la manera de aturdirte es como una droga el chisme la murmuración son como una droga entonces llevamos dos capas la capa de la complejidad y la capa de la hiperconectividad pasamos a la tercera capa la tercera capa es la capa hormonal el cuerpo femenino tiene una pues todo cuerpo humano tiene una danza de hormonas que es una cosa asombrosa pero eso sucede en todo ser humano elevemos eso dos o tres órdenes de magnitud eso es lo que vive la mujer es demasiada la interacción no hay endocrinólogo que tenga el mapa completo de cómo terminan de interactuar todas las hormonas unas con otras y como esas hormonas pues tienen que ver obviamente con los ciclos propios de la mujer como esas hormonas tienen que ver pues con todo todo el sistema endocrino se forma una complejidad muy grande muchas mujeres este no es un mensaje personal tú sabes cuánto te respeto y cuánto te aprecio pero muchas mujeres simplemente se impacientan frente a esas esos cambios hormonales desde hace años yo creo que yo soy de los pocos varones y de los pocos sacerdotes que ha querido darle tanta importancia a la menstruación y eso consta en mi blog en mi blog creo que tiene como 10 años un artículo que escribí sobre eso que se llama todos contra la menstruación porque desde que yo era niño el único mensaje que yo he oído por supuesto yo siendo varón pero el único mensaje que yo he oído sobre la menstruación es que la menstruación es un problema del cual las bienaventuradas logran librarse en sus manifestaciones externas con los mecanismos de higiene femenina y de manera interna pues anticonceptivos y se acabó y ya me libré de eso es decir todo es mirar el ciclo de la mujer que indudablemente es un factor muy importante dentro de esta complejidad que estamos hablando todo es mirarlo como si fuera un problema una desgracia una maldición bueno entonces como Dios me ha permitido gozar de la amistad y de la confianza siempre es del respeto de muchas personas de muchas mujeres y siempre de ese respeto quiero enfatizar esto he podido hablar de estos temas con mujeres porque además es parte del ser de ellas así de sencillo aquí no estamos hablando de un pecado estamos hablando de una realidad científica biológica que acompaña a las mujeres y me permito recordarles que las mujeres son más de la mitad de la población mundial así de sencillo entonces hablando con mujeres sobre este tema con todo el respeto y en un ambiente delante de Dios hay una conclusión muy bonita que por fin me pudo dar una mujer y me pareció algo muy bello básicamente lo que descubre esta dama y que ahora comparto en primicia con todos ustedes básicamente lo que me comenta esta dama es los procesos propios del ciclo particularmente lo que tiene que ver exactamente con la menstruación tiene un impacto inmediato en el ánimo en algunas mujeres es un impacto menor digamos que sube y baja un poco en otras mujeres es un impacto casi incontrolable pasar de la euforia a la tristeza a la rabia al fastidio a las ganas de abrazar al mundo a las ganas de votar al mundo no sé a dónde puede votar un mundo supongo que al otro lado la vida entonces esa especie de montaña rusa vamos a llamarla así esa especie de montaña rusa ¿qué papel cumple? bueno pues aquí es donde entra la respuesta mi querida amiga hablando de cómo ella vive su tema de menstruación o lo vivía porque entiendo que en este momento esa etapa de su vida pasó entonces me decía ella todo ese ciclo todo ese cambio da una riqueza en la mirada entonces yo me quedo perplejo ¿qué significa riqueza en la mirada? la riqueza en la mirada consiste en esto mira esto que me parece tan bello me parece tan de Dios porque claro los que estamos enamorados de Dios sabemos que Dios no hace tonterías Dios no hace basura que todo lo que Dios hace tiene sentido nosotros estamos convencidos de eso y nosotros estamos convencidos de que por ejemplo el periodo de la mujer no es solamente para que sufra se tiene que tener un sentido que va más allá de la simple reproducción porque claro la reproducción es una maravilla pero la mujer no está reproduciéndose todo el tiempo ni todas las mujeres se reproducen todo el tiempo ¿qué es la riqueza en la mirada? entonces mira esta explicación tan bonita que me enseñaron la mirada se enriquece cuando una misma persona va a distintos sitios entonces si una persona puede viajar a mucha gente le encanta viajar viajar enriquece la mirada porque te permite conocer distintas culturas distintas arquitecturas distintas literaturas etcétera eso enriquece la mirada esta es la misma persona recorriendo distintos lugares pero ahora ¿qué pasa si se recorre un solo lugar pero la persona cada vez tiene una mirada distinta? entonces ¿qué le sucede a la mujer durante toda esa esa tempestad hormonal que vive que incluye deseo sexual fastidio sexual bueno amor rechazo fastidio ya todo lo que hemos dicho es como si la persona pudiera tener muchos anteriores ojos es decir aunque su mundo quede quieto ella está recibiendo nuevos ojos con cada nueva experiencia hormonal alguien dirá ya que es romantizar demasiado el periodo pero es eso es decir estoy viendo vamos a ponerlo aquí en este entorno en el que estoy esta es mi habitación estoy viendo mi habitación pues eso diría la mujer estoy viendo mi habitación neutro estoy viendo mi habitación en el día en el que quiero amar al universo y darle un beso al universo estoy viendo mi habitación el día en el que quiero que todo se desaparezca porque no se esfuman todos estoy viendo lo mismo pero mis ojos se están cambiando entonces cuando una mujer ha pasado por muchos ciclos menstruales si sabe vivirlos con el debido respeto no todas las mujeres saben vivirlos si una mujer pasa por muchos ciclos menstruales va enriqueciendo su mirada es decir es como viajar mira esta metáfora es como viajar sin salir de ti misma esa es el cambio hormonal en una mujer el varón no tiene esa oportunidad el varón para viajar tiene que viajar se tiene que agarrar maletas y pagar y pagar a crédito el varón tiene que salir la mujer puede viajar sin salir de sí misma porque hay algo dentro de ella que viaja hay algo que cambia y esa distinta perspectiva puede parecer una cosa menor pero si la mujer sabe vivirla esa distinta perspectiva le da una riqueza le da una sabiduría peculiar esa sabiduría peculiar es la que hombres y mujeres solemos encontrar en un personaje del cual también ha hablado el Papa Francisco y que se llama las abuelitas ¿qué es lo que tiene? ¿cuál es la sabiduría de una abuelita? mucha gente no se lo ha preguntado ¿la sabiduría de una abuelita qué es? pero no son solo las abuelitas porque también hay mujeres mayores que no han tenido hijos yo tengo por ejemplo el recuerdo agradecido y emocionado de religiosas que yo les veo una sabiduría tan grande por supuesto no han tenido hijos ¿qué les da esa sabiduría? son viajeras dentro de su propio cuerpo han visto muchas cosas han viajado sin salir de sí mismas y cuando una mujer sabe que el mismo mueble aquí por ejemplo frente a mí que no lo voy a mostrar porque está desordenado aquí delante de mí tengo un mueble que está horriblemente desordenado entonces aquí está mi mueble este mueble un día yo lo amo y digo qué diseño tan desordenado yo o una mujer suponiendo qué diseño tan desordenado otro día lo veo y digo habría que llevarlo a la hoguera hay que acabar con eso ver lo mismo de un modo distinto eso es el cambio hormonal en la mujer ver lo mismo sin salir de ti misma viajando sin salir de ti misma es la riqueza de la mirada si la mujer si les enseñamos a las mujeres que en eso hemos fallado drásticamente hombres y mujeres hemos fallado porque para mí no hay frase que me fastidie más no hay humillación que me parezca más repugnante hacia una mujer que cuando un hombre se aprovecha del hecho de los periodos de la mujer para burlarse de ella o para humillarla como para decirle así con toda una ironía que estás en tus días estás sobre reaccionando pero qué histeria eso eso no es solamente ofender a una mujer eso es ofender la obra de Dios eso es ofender la obra de Dios porque Dios le dio a las mujeres la capacidad de viajar estando dentro de ellas mismas y esa riqueza es la que uno encuentra en estas mujeres sabias en las abuelitas en las mujeres mayores y por eso hay un algo que muchos hemos sentido por supuesto que yo también y es como un cariño que se siente hacia esas mujeres mayores que finalmente han encontrado la serenidad que han encontrado la paz es decir han vivido todo el carrusel de las miradas y después de pasar por todo ese carrusel han encontrado paz no esas abuelitas a uno les encanta abrazarlas yo estaba este fin de semana en una convivencia con familia espiritual el movimiento que acompaño aquí en Bogotá con familia espiritual y una de las cosas que nosotros sostenemos siempre en familia espiritual es que queremos todas las edades nosotros no queremos clubes de jóvenes ni clubes de profesionales lo respeto pero para evangelizar yo prefiero toda la gama ay no esas abuelitas de familia espiritual por favor no me las cambien eso de darle un abrazo a una señora de estas que ha sido viajera dentro de su propio cuerpo es una cosa extraordinaria y eso permite un modo particular de acoger ya han dicho muchos que nadie sabe recibir tanto como la persona que ha sufrido nadie sabe recibir tanto entonces cuando la mujer pasa por todas estas experiencias empieza a desarrollar una capacidad de acogida que es una capacidad de acogida universal María Paula no es solo una capacidad de acogida por ejemplo hacia el hombre es una capacidad de acogida hacia otra mujer por eso hay momentos en que las mujeres necesitan ser escuchadas por otras mujeres y sienten solo me va a entender una mujer porque la mujer tiene esa capacidad de viajar dentro de sí misma entonces fíjate todas las capas que tiene esto la complejidad el tema neurológico el tema hormonal y finalmente pues todo el tema emocional que está conectado con todo esto y la riqueza emocional es algo difícil de describir porque está conectado con la creación de lenguajes las mujeres son creadoras de lenguajes yo tengo una sobrina la que quiero mucho realmente la quiero muchísimo mi querida sobrina y un día me sorprendió esto fue ya hace bastantes años pero ya tienen que acordarse porque tiene muy buena memoria como buena mujer hace años estábamos hablando de no sé qué y ella estaba todavía en su colegio y ella se graduó de su carrera estaba todavía en su colegio y con todo como si fuera la cosa más natural del mundo que con una compañera de colegio estaban creando un lenguaje estaban inventando un lenguaje y uno mira las niñas de colegio y las niñas de colegio inventan lenguajes inventan palabras inventan expresiones hay lenguajes que son tan propios de los inventos de las mujeres que ellas mismas no los saben traducir a otros lenguajes para describir sensaciones yo me acuerdo una amiga consagrada que estuvo en el grupo de vírgenes seglares dominicas me acuerdo esta amiga consagrada cuando ella hablaba de los lenguajes que ella había creado con amigas suyas lenguajes que ella misma no lograba traducir completamente al español pero que entre ellas entendían esa capacidad de creación de lenguaje tiene que ver muchísimo muchísimo con la crianza y con la esponsalidad esa creación de lenguaje hace que le pueda dar el tono exacto que puede consolar a una persona que no sabe ni lo que está sufriendo es una maravilla en resumen porque no quiero extenderme más en resumen sí hay una complejidad inmensa en la mujer inmensa pero si la mujer aprende a conocerse y aprende a ver lo que tiene de riqueza y lo que tiene de positivo esto yo creo que todos los días lo primero que le diré a Dios es gracias por mi vida y lo segundo gracias por ser mujer es extraordinario no alcanzamos a hablar hoy sobre los varones es verdad sí tenemos algunas cosas buenas una que otra cosa hay que decir sí tenemos alguna que otra cosa buena esto es cierto pero hay que reconocer hay que reconocer ciertamente hay que reconocer que que Dios bendijo a la mujer y la bendijo porque Dios puso en la mujer el manantial de la vida y por eso la serpiente también atacó a la mujer termino con mi frase favorita al respecto hacer caer a un hombre es como envenenar un vaso hacer caer a una mujer es como envenenar un pozo en la mujer está la fuente y si la mujer llega a descubrir eso con humildad con sabiduría y con una alegría muy profunda podrá vivir ante Dios su propio ser femenino amén en la mujer y las escrituras hacen una diferencia abismal es decir los procesos del milagro la reacción de la mujer frente a la presencia de Jesús la reacción de la mujer frente al mensaje evangélico de por qué se le presenta el resucitado a las mujeres y no a los varones primero ese encuentro con la samaritana que es tan profundo y así con tantas mujeres y es algo propio para nosotras aprender a apropiarnos reconocer que necesitamos apropiarnos de un camino particular claro hay algo objetivo respecto al ser mujer y es perfectible en cada una de nosotras tiene que tomar un color un matiz una armonía particular pero sí creo que hay algo propio de la relación de Dios frente a la mujer que nos enriquece a nosotras mismas cuando dejamos de luchar con eso que somos y también cuando dejamos de manipular con esto que somos porque también lo pensaba cuando te escuchaba cuando hablamos del ciclo menstrual y de todas estas capacidades que tenemos específicamente respecto al hombre ¿no? como a veces sabemos que podemos dominar con un dedito o que si lloramos producimos esta reacción o que como nos acordamos de tantas cosas creo que el saber educar que eso que nos decías el saber educar esto que somos implica también reconocer que muchas veces a nosotras mismas nos falta no solo conocernos sino reconocer quién es el otro ¿no? porque nosotras también como es decirle al varón lo que no es y así como a Fray le encanta el estudio de lo femenino a mí me encanta el estudio de lo masculino y me encanta hablar con hombres y conocer cómo piensa el varón y puede evidenciar eso que nuestras relaciones interpersonales constantemente nos estamos exigiendo ser lo que no somos yo le exijo al varón que entienda cómo yo pienso que sepa lo que yo quiero que adivine cómo yo me siento y ustedes le exigen a la mujer no hablo de ti pero el varón generalmente le exige a la mujer ser algo que ella no es y que se acomodea como él piensa lo que él quiere a que se aplane también ¿no? y creo que si somos sinceras mujeres tenemos que reconocer que esa educación también tiene que purificar la manipulación y yo con Fray he hablado muchísimo de esto y es de nuestra tendencia a utilizar todo esto que somos para obtener cosas ¿no? y creo que si somos sinceras también más que exigirle al varón entiéndame es ayudar al varón a entender esto que somos a saber comunicar esto que somos y que queremos a saber expresar el amor de una manera que refleje a Dios y que refleje lo que es propiamente nuestro y auténtico sin la manipulación y creo que eso sería una cosa para otro para otro live pero no ya nos diste muchas pautas yo te doy gracias 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 por el tiempo por el amor por 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 la entrega por querer acompañar a la mujer por querer acompañarme a mí ya entienden porque cada vez que tengo cólicos y estoy en crisis y quiero matar gente le escribo a Fray y él lo entiende él me dice como llevas dos días desaparecida algo está mal debes tenerla o sea está en sus vidas que quiere matar a alguien que comió 20 kilos de azúcar que todo y a mí me ha parecido enriquecedor compartir esa experiencia con un varón que la respeta y que te ayuda también a comprenderlo eso me parece tan loco es como como cuando leía la teología del cuerpo y decía ¿cómo puede ser que un hombre célibe San Juan Pablo II entienda cosas que nunca he vivido entonces yo creo que eso también es un don de Dios que le regala esta sabiduría y este interés a hombres y a corazones que nos pueden educar entonces te doy gracias muchas muchas gracias por todo por ser un gran amigo también por ser un gran apóstol por darte el tiempo y ahí están pidiendo live entonces yo les aviso cuando podamos los dos porque yo generalmente estoy más ocupada que él pues porque yo soy más desordenada que nos faltó ordenar el caos interior pero cuando lo podamos cuadrar les avisamos de otro live ¿algo más que quieras decir querido Efraín? sí me parece importante darnos cuenta de cómo cada uno se descubre también en el otro y a través del otro destacar esa parte destacar también que todos somos deudores de la mujer hombres y mujeres somos hijos de mujeres y es muy importante eso porque la adecuada valoración de la mujer conduce de una manera suave y bella a la adecuada valoración del hombre mientras que el desprecio del hombre termina volviendo en desprecio desprecio de lo femenino desprecio de la mujer y si te parece me gustaría terminar con una oración me parece que es es importante orar porque el autor de todo esto es Dios el autor de todo esto de la diferencia de la complementariedad de la bendición es Dios es Dios el que ha hecho todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te doy gracias Señor por cada persona que se ha conectado y cada persona a la que pueda llegar este mensaje hoy hemos hablado especialmente del misterio y de la riqueza y de la belleza que tú has querido poner en el corazón y la mente en el cuerpo y en el alma de la mujer te queremos pedir Señor especialmente por aquellas mujeres que se sienten en conflicto consigo mismas por cualquier motivo porque rechazan su cuerpo porque rechazan su pasado porque rechazan la familia de la que vienen porque rechazan su cultura porque rechazan ser mujer porque rechazan errores que han cometido y sienten que los cometieron simplemente por ser mujeres te pido una bendición especial para cada mujer una bendición que tiene que empezar por la sabiduría esta sabiduría que nos abre a tu don esta bendición que tiene que pasar por la fe porque es la única por la que la mujer puede decirle a su creador me hiciste para ti y aquí estoy señor y esa bendición que solo puede pasar por la caridad tristemente el feminismo quiere encarcelar a las mujeres en el egoísmo tú eres la importante tú vive para ti despreocúpate de todo olvídate de todos no lees que no te importe nadie es lenguaje de Satanás solo en el amor encontraremos hombres y mujeres nuestro camino solo en la donación solo en el dar vida solo en el ser vida y aunque esto vale para todos tú has querido y de un modo particular en el cuerpo y en la mente y en el corazón de las mujeres tomo ahora mis manos señor que tú creaste y que tú ungiste para servicio de tu pueblo otórgale una bendición especial a María Paula a este canal de Somos Suyos y a todas las personas que están conectadas o a las que pueda llegar este mensaje en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Fri Dios te bendiga Amén Te quiero mucho espero que descanses gracias a ustedes por conectarse y no se les olvide que aprendiendo a valorar la mujer reconociendo a Dios en ella somos suyos y no se les olvides